AYUDAS AAAAAAA Si no ASSE NO ME HAY AYUDAS DÉJAL A MI IOAN HICO DE PUTAS Seguía de bravar o creer eh Anda, ¿vale? Déjala AYUDAS 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 ¡What, chaval! ¡Que maldito de chico! ¡Ya estaba! ¡Muchas veces aquí! ¡Una foto de cejas! ¡Te voy a enseñar a cómo hacer el puto amo en su colegio! ¡Deme! ¡Deme! ¡Uhh! ¡Balas, balas, balas! Los dos hacen balas con fantasmas ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Está roto, está roto! ¡Pero ayuda, cabrón! ¿Por qué tú te vas? Espérate, espérate, espérate ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! ¡Una foto! ¡Qué de te cosas, hijo de puta! Uno va cayendo... ¿Qué hay gente? ¡Caue uno! ¡Caue uno! ¡Arreglo con usted! ¿Dónde? ¡Ajo de puta! ¡Me abajé! ¡No se ha quedado! ¡Tengo máscara! Oye, y el chabón este está arriba, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Loco! ¡Está loco el chabón, neta! ¡Wow! ¡Ha matido, Marta! ¡Voy a intentar matármelos! Están abajo, Johnny, abajo en el tubo ¿Qué onda arriba? ¡No, mami! ¡Se pateó las patas! ¡Plataforma, plataforma! ¡Plataforma! ¡Otro más, otro más, otro más, otro más! ¡Qué de ese, qué de ese! ¡El último, el último! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se metió! ¡No mames, cabrón! ¡Joni, Joni! ¡Que de una bala! ¡Bien! ¡Buena, cabralo! ¡Vamos! Sí, el de antes, yo sé que era el último Ha habido nada más ahí Mete el estimulante para ejecutarle y le paso ¡Woooo! ¡La máquina no se luce todo total! ¡Al número 45! Ahora sí pon la del cejas regala, ahorita que está en la audio Hola, soy el cejas Te voy a enseñar cómo está el chiquito No picha, que soy el cejas, hermano Soy el cejas Hola, soy el cejas Y yo voy a hacer una recopilación De todos mis golpes a estos Para ganar una pelea muy fácilmente El primero, la patadita del pie Le mueves así el pie Y cuando esté...